¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! La estrella de los reyes se ha perdido. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Que no vamos a llegar al portal. Coge de casa una escalera que nos suba al firmamento para pintar de colores la estrella de Navidad. Coge de casa una escalera que nos suba al firmamento para pintar de colores la estrella de Navidad. ¡Ay qué susto! ¡Ay qué susto! Los camellos perdieron el rumbo. ¡Ay qué susto! ¡Ay qué susto! Que no vamos a llegar al portal. ¡Ay qué susto! ¡Ay qué susto! Los camellos perdieron el rumbo. ¡Ay qué susto! ¡Ay qué susto! Que no vamos a llegar al portal. Coge de casa una escalera que nos suba al firmamento para pintar de colores la estrella de Navidad. Coge de casa una escalera que nos suba al firmamento para pintar de colores la estrella de Navidad. ¡Ay qué susto! ¡Ay qué lío! ¡Ay qué lío! El niño Jesús que se ha escondido. ¡Ay qué lío! ¡Ay qué lío! Que no vamos a llegar al portal. ¡Ay qué lío! ¡Ay qué lío! El niño Jesús que se ha escondido ¡Ay qué lío! ¡Ay qué lío! Que no vamos a llegar al portal Coge de casa una escalera que nos suba al firmamento Para pintar de colores la estrella de Navidad Coge de casa una escalera que nos suba al firmamento Para pintar de colores la estrella de Navidad ¡Dindón, dindán! ¡Dindón, dindán! ¡Dindón, dindán! ¡Dindón, dindán! ¡Dindón, dindón, 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 dindón! ¡Ay por fin! ¡Ay por fin! ¡La noche buena ya está aquí! ¡Ay por fin! ¡Ay por fin! ¡La noche buena ya está aquí! ¡Dindón, dindán! ¡Dindón, dindán! ¡Dindón, dindón, 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 dindón! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!